¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un calabozo nuevo, una nueva piedra, un nuevo boss ¡Guapísimo! ¿Vale? Y un vídeo de primeras impresiones llamado Summoner's Mess Que me ha recordado un montón a House ¿Os acordáis de House? ¿No? La serie que subió hace un mes, más o menos De esta niña que tenía que sobrevivir Al día y llegar a la noche O matar a tu familia o no matarla Con un montón de finales, pues igual ¿Vale? Summoner's Mess tiene creo que tres finales diferentes Y se asemeja mucho a la jugabilidad Echadle un vistacillo ¿Vale? Y si podéis, dejadles un like Apoyadles, dadles cariño Y poco más, feliz navidad y gracias por estar aquí Hoy vamos a jugar una nueva run A ver si Voy a jugar runes hasta conseguir Los objetos que me faltan ¿Vale? Con cualquier personaje Me faltan tres ítems, ya lo sabéis Me falta el Found Soul El... Sau Junior y el Death Certificate Me faltan esos tres ítems, por recoger esos tres Creo que ninguno otro, porque a partir de aquí Ya son todos mods ¿Vale? Estos que tienen este interrogante así Es porque es un objeto modificado No porque me falten en el... En el bestiario Bueno, bestiario Itemisa... ¿Cómo es? Bueno, en la biblioteca Entonces, me faltan estos tres Que son Death Certificate Sau Junior Y Found Soul Si no me equivoco Cuando os consiga los tres Pues me imagino que se me activará el Death God Habremos terminado este archivo Y ya procederemos con los demás A partir de Enero posiblemente ¿Vale? Así que nada Hagamos una nueva run con Eika Que quería probarla Y luego mañana la hacemos con Tainted Eika A ver que... Que nos depara la vida, ¿no? Empezamos con Mom's Breastlet Y Shiny Rock Que es el trinket, ¿no? ¡Ey! ¡Qué bonita! Vale, imagino que sea un personaje... Perdón O sea, que este personaje... O sea, es una especie de... Lo diré De... Coño, el objeto que te hace teleportarte Curset Eye, ¿no? Es una especie de Curset Eye Hostia ¿Y cómo serán las sinergias de esto? Pero hace muy poco daño Por lo que veo, ¿eh? Hostia, qué personaje más raro Lo bueno es que tengo esto Y puedo tirar también... Cosas a la peña, ¿no? Ahí mira, si tiene... Zona inicial particular O sea, particular Eh... Q-Stone Qué guapo Hostia, lo que pasa es que... Es complicado, ¿no? Buena Este personaje tiene pinta De que va a ser difícil Lo que me gustaría Es ver las sinergias Podemos ir poniendo objetos Para ver las sinergias De este personaje A ver qué nos ofrece, ¿no? Tío, qué mala suerte Vale, si toco esto Estoy muerto, ¿eh? ¡Olé! ¡Buena! Dame esto, anda Toma, en la boca ¿Cuánto quita? ¡Uf! ¿Cuánto quitan las rocas, tío? O sea, tirarle una roca Al buen enemigo ¿Cuánto le quitará? Va a tirar esto O sea, claro Las cargas Si le tiras cuatro de golpe Pero no sé si yo O sea, no sé si El tiempo de carga Compense El daño Que podría ser De forma fluida, ¿no? De forma constante Pero oye Un ataque ¿Cómo decirlo? Eh, particular Q-stone Eso me gusta Tiene su forma De atacar particular Y eso está Muy, pero que muy Chica Eso está muy, pero que muy bien Dosing rods Eso es un objeto ¿No? Dice Oculta pick-ups O sea, oculta consumibles Debajo de las rocas normales O sea, que las rocas normales Tienen pick-ups Dice Detecta estas rocas Usando Olas Radar O sea O sea, un radar Cuanto más cerca Este la roca Más frecuente Yo quiero ver esto A ver Vamos a robarlo Dos en rod Fortunately Mierda No leí ¿Cuánto quitará esto? Buenas, Heria A ver Pero que 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 ¿Dónde están las olas? Esa es radar No te creo ¡Qué guapo! Eh, que chulada, ¿no? De trinket Perdón De ítem Wow ¿Quién ha hecho esto? Qué currada, tío 3% más de probabilidad De corazones eternos Eso no está mal, en verdad Pero ¿Dónde podría estar La sal secreta? ¿Aquí? Correcto Voy a partir Eh Joder Vale, hay un consumible en alguna roca En varias además, creo Toma, tonto Toma, tonto Qué chula de ítem, chaval Ahí va Cuidado Toma Toma, cabezón Vale, alguno de estos es, ¿no? Y por aquí tiene que haber otro ¿Ah, no? Solo hay uno Por habitación Parece que solo hay uno Por habitación Es que guapa De objetos, tío Claro, son las pinzas esas Que utiliza la gente Para buscar tesoros, ¿no? O para buscar agua Creo que era No, el agua era con dos ramitas Eh, la que es el dama Vale, está aquí ¿Funcionará la que es el dama? No tiene pinta Ah, sí, sí, sí Me encanta la que es el dama, ¿eh? Vaya objeto más roto, tío Aquí no hay nada, ¿no? No Let's go Un small rock Qué rico, ¿no? Chapa ya Y me imagino que cuanto más Tier delay tengo Más rápido cargo las... A ver A ver, no me hace gracia Perder velocidad de movimiento Porque ya de por sí Tengo poca Espérate Vamos a coger esto Lo tiramos ahí Toma ¿Hay más bombas? Sí Vamos a tirarlo ahí Pues no sé si cargo más rápido la... Las piedras No estoy seguro, ¿eh? Joder, con las arañicas de los cojones, ¿no? No hay nada aquí De verdad Coge Coge, coño Vale, aquí hay un tesoro, ¿eh? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? Aquí ¿Qué cojones? Ah, que te pueden salir también trolls O sea, enemigos y cosas ¿Esto qué era? Revolar todos los pick-ups y trinkets en todo el piso No afecta Ok Pues voy a llevarme la llave, ¿no? La llave sí, porque tengo pocas Eh, me muevo muy despacio, socorro ¿Algo bueno? ¡Hostia, si me da, me muero! ¡Ay, señor! ¡Ay, podía haber entrado, soy! Espérate Tengo un pelo en la boca Vale, pero ahora fail Porque ya no puedo recuperarme aquí la vida, ¿sabes? Pero bueno, de todas formas el boss me puede matar, ¿eh? Pelear por ese tacón me duele en el pecho, ¿eh? ¡Ay, señor! Vale, pues me llevo esto Y me llevo esto, ¿no? ¿Puedo recuperar pacto? No, porque si lo pierdes en este piso Ojo, como brilla, ¿no? ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Vamos! Pero este no es ¿O sí? Hay otro ¿Eh, qué es esto? Ah, el remote, ¿no? Puedo mover los familiares como si fuese Saw ¡No me caigas encima! ¡Por Dios, te lo pido! Me parece injusto Vale ¿Nada? Genero El penic he chupado, güey Está bien Vale, hay otro tesoro por aquí en alguna parte Es una pasada de objeto Así que el disparo es tan raro Que me cuesta mucho Controlar el personaje bien Pero ¡Mola! ¡Mucho! ¿Cómo no me ha dado? No Vale, por aquí no está, ¿no? Está para acá Bien Bien ¡Qué pasa de ítem, eh! Está por aquí ¡Aquí! ¡Ya! Había una... Perdón Esto era lo de las moscas Que podía haber... Bueno, podía haberlo utilizado Espérate un momento Vamos a utilizarlo con el boss, ¿vale? Quiero utilizar esas moscas con el boss Aquí había una máquina Ah, la de donaciones Es verdad Dios, voy lentísimo, tío Un Roid Rage me vendría bien, por favor ¡No! Tienes que coger la batería primero Gilipollas de los cojones ¿Qué será esto? Two of clubs Vale ¡Aléjate! ¿Dónde me llevo esto, no? Estaría guay que aquel dama tuviera sinergia con este... Con este ataque Porque este personaje tira rocas Me imagino que algo... O sea, tendrá alguna relación con el juego, ¿no? He perdido daño, he perdido rango Pero he ganado velocidad de movimiento Joder, he ganado las peores estadísticas posibles ¡Coño! ¡Qué mala suerte! Venga ¡Coño! Que son... Son tres objetos nuevos, ¿eh? Espérate Vamos a tirar todo Vale, ¿esto qué es? Miracle Mullet Un solo uso Rerolea todos los... Eh... Consumibles En la habitación En... Consumibles de calidad 4 ¿Hay consumibles de calidad 4? Sí, ¿no? O sea, a ver Los consumibles también tienen calidades Ganas tres corazones rotos Por cada reroll O sea, que me imagino Puedo transformar este corazón En un corazón blanco, ¿no? Por ejemplo Destrucción Haces aparecer un meteoro Que explota y rompe Y se rompen fragmentos Y siguen cayendo Meteoros En la posición de Isaac En la habitación actual Toque del vampiro Uno de daño Dos de suerte Volar The sun Me hará daño A todos los corazones rojos Claro La luz del sol Soy un vampiro Y el otro The moon Teletraportará A la sala Ultra secreta Me voy a llevar esto, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Vale Me llevo el miracle este O destrucción Destrucción mejor, ¿no? Aunque pierdo Ah, pierdo Esto, tío ¿Qué hago, tío? Que quiero probarlo, en verdad Quiero probarlo, quiero probarlo A ver ¡Pero bueno! ¡Socorro! Me lo llevo Vamos a probarlo Vale, hagamos una cosa Para no morir Eh... Give item The body Vale Y poco más, ¿no? A ver, tonto Die... ¡Uy! Objeto nuevo también ¿Esto qué es, por cierto? Die ermite No No Vicious course Calía cero Ganas Damocles Hace un... Un... Un corazón de daño A Isaac Y duplica Double Damocles update rate ¿Cómo que duplica El ratio De actualización De Damocles? ¿Se refiere Al tiempo O la probabilidad Que tiene Damocles De caerte encima? Pero bueno ¿Qué es esta mierda De item, loco? Es un poco... Es un poco XD, ¿no? Vamos a tirar aquí El meteorito ¿Vale? Vamos a verlo Ocho ¿Cuánto quitará la explosión? Cuidado ¡Socorro! ¡Socorro! Lo que no entiendo Es la forma del item O sea Se llama destrucción Pero es como una cola ¿Qué es el objeto, gente? No sé muy bien ¿Qué es? ¿Es un símbolo? ¿O es un objeto? Es lo que te digo Destrucción ¡Ay, coño! La lié Pero durante ¿Cuánto tiempo Caen meteoritos, tío? ¡Es infinito esto! ¡Eh! Dermit Perdón Shanghai Doll Orbital Dice carga ¿Cómo? Carga hacia los enemigos Más cercanos ¿Puede ser? Más cercanos al jugador Y hace 3,5 de daño Vale, me la llevo ¡Mírala con el escudo! ¡Oh, qué guapa está! ¡Ah! Bueno Estoy un poco roto, ¿no? ¡Socorro! ¡Socorro! Pum, pim Pa, 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 pa Espérate, antes del boss Hay que buscar Todo lo demás, ¿vale? Health up Bien Muchas gracias Me están encantando Estos objetos, ¿eh? Pero vamos Me están encantando Están muy bien diseñados No están para nada Bueno, no sé Este orbital Continuum No vale mucho Pero bueno Me da rango Está bien Los tiros fuera de la pantalla Correcto Al menos son lágrimas Perfecto Lágrimas espectrales Lo cual está de puta madre Bueno, este orbital Está roto, ¿eh? Imagínate con BF Bueno, roto no Pero está bastante guay ¿Puedo ir a hacer la secreta? No Eh Quieto Aquí Me mola muchísimo Ahí Eh, pretty fly Qué chulada De ítems, bebé Vámonos Eh Quieto Que las rocas brillan Las que tienen crawlspace Vale, atentos, ¿eh? ¿Qué es eso? Curse of Centiped Se convierte en Mutant Spider Belly Button Polydactly Skullback Lucky Foot Si el jugador Stainted Isaac Soltará los objetos Que no pueda sostener Que no pueda llevar, ¿no? Los que no la quepan Espera Este objeto se convierte En Mutant Spider Belly Button Polydactly Skullback Y Lucky Foot Hostias Qué lento cargo Pero tiro cuatro Pero por qué Mutant Spider Belly Button Skullback ¿Por qué todo eso, gente? Está roto este personaje No me jodas Qué ilusión No sé No sé En el episodio de ayer Ni un puto ítem Hoy todos Eso está roto, ¿eh? Cargo el caos este En todas las habitaciones Eh, si lo tiro otra vez En la misma habitación ¿Qué pasa? Ah, no Vale, vale Eh, hay una roca marcada Una roca Aquí Joder Déjame en paz Pero que mala suerte Necesito Tear Delay Please Caos Bueno Destrucción Pero este objeto Tendría que ser Calidad cuatro Por lo menos, ¿no? Uy, qué habitación Más chula Es que destrucción No sé cuánto daño hace Creo que es un huevo, ¿eh? Eh, hay una bomba ahí No hay nada aquí Un Majimurrum o algo así No Infested Alguna de estas, ¿no? Sí Necesito Un poquito Tierra Delay, tío Brittle Bones Me vendría muy bien Y la vera Pascal Ah, la vera Pascal Ya no puedo conseguirla Pero lo otro sí No Mira lo que ha roto está Hostia, pues Podría ser Muy buen combo El trinket este Con Spooky, ¿no? Porque se me acercan Se asustan Entonces, no consiguen Acercarse del todo Yo a ellos sí Y les machaco, ¿no? Bueno, les machaca a ella Mola muchísimo Vale, que hay algo, ¿eh? Este de aquí Vale Vale Aquí ¡Eh, chiquitines! Corazones azules Let's go Toma Disfruta eso, ¿eh? ¡Es que es guancho, tío! Ábremelo Es que es un puto guancho Tío A ver, no entiendo Destrucción Está muy roto ¡Socorro! Au No veo, tío Nice Nice Oh Vale Ya sé Ya sé que sinergia Está rotísima con este Con el orbital VF Y la hoja ¿Te quedas quieto? ¡Pup, pup, 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 pup! ¿No? No me gusta Y además con la destrucción Mira, puedo crear aquí una puerta Soul of game Soul of game Como bola, tío Que bonito es Isaac, eh Y como me gustan los mods, tío Es que la gente tiene unas ideas A veces Guapísimas Au Hay gente con mucho talento, eh Diseñando mods Para este juego Hay gente con mucho talento Imagino que todos estos objetos Los habrá hecho un equipo, ¿no? De gente Porque una sola persona Haber diseñado todos estos ítems Joder Menudo puto pro Me encantaría ficharlo, la verdad Soul of Magdalene A ver A ver Ego Contagion Contagion Me gusta Me gusta Y esta lluvia de rocas Ay, me encanta este juego, tío De verdad, eh Me gusta mucho este juego Vale, me llevo esto Ponemos una bomba aquí Mierda, Heria Eres tonto Van a runa Dagaz Vale Aquí, ¿no? Buena, Heria Bastante imbécil por mi parte Mira, mira Meteorito y monstruo Doble meteorito Toma Toma ¿Qué es esto? Fried tofu Tofu frito Uno de vida Oh Lo que esto me va a reducir aún más el tier delay, ¿no? Pero bueno No te creo Hostia No veas Vamos a quitar los corazones de huesos ¿No me ha subido? Un poquito, sí Ah, no Me ha subido la vela ¿Es por la vela O es por los huesos que me estoy quitando? Creo que ambas Está funcionando Bueno, voy a quedarme así Mucho mejor Y ya con la vela pascal Cargo un poquito más rápido también Está bien, sí Death Stars Oh, las sinergias de la que el dama Qué bonito, coño Decap attack No me gusta nada ese ataque, tío O sea, ese objeto no me mola nada Nunca me ha gustado Vamos a entrar aquí Nada, en serio Bueno, lo estoy grabando y tengo audio Correcto 0,12 Cuidado Cuidado Había algo ahí dentro, eh Pero bueno Ya me da bastante igual O sea, un Spoonbender ahora No veas cómo entraría, ¿no? Jeje Eh, me han dado Coño Me han dado Eh, dame esto Que me gusta a mí mucho Vale El Elite Hearts Lo que hace es que cada vez que yo recibo daño Ganó velocidad de De Tier Delay Lo que es por la habitación, ¿no? Bueno Creo que de todo lo que me estaban ofreciendo ahí Era lo mejor Voy a activar VF A ver cuánto daño hace el coleguilla Give Item VF ¡Mira qué grande! ¿Qué me ha dado? Qué falso Bueno, espérate Vamos a coger el cofre rojo Por si me sale algún objeto Nada Podría pasar, eh Que saliera algún objeto Del torbellino de cuchillas Yuhuu Speedrun No Es una locura El meteorito, eh Uh Tío Delay Es una auténtica locura El meteorito Destrucción Es una barbaridad Ay, no vi la imagen Voy a verlo Después de Después de este boss Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a hacerlo bien Me encanta Me encanta la orbital Te lo juro, eh Eh ¿Qué hay algo? ¿Es una roca marcada? Joder Voy hacia arriba Venga, voy hacia arriba Mira cómo pega Mira cómo pega Y bloquea lágrimas También El godhead corrupto Yo le llamo godhead corrupto Me lo voy a llevar Y me voy a llevar también Qué cojones A ver Tiene en aura Oh, tiene una aura enorme Madre Vale, pues ¿Por quién voy? A por hash Se lo voy a explicar A este pendejo Ay, no vi la imagen Me he olvidado siempre, tío Eh, son los Bethany Nice Blind rage Eh, la invencibilidad Dura el doble Eso no está nada mal Teniendo La polaroid Vale, me llevo el chemical peel Aunque el otro es una mierda ¿Esto qué es? Rope of fire rat Hace aparecer Un orbital de fuego Dice Las lágrimas que traspasen los fuegos Se transforman en nuevos fuegos Inmune el fuego Coño, otro BF A ver Ah, pero no vuelve a crecer, ¿no? Habría estado guapo Vale, voy a meter dinero aquí Madre mía Lo veo Pero es que ¿Y las guadañas, loco? ¿Sabes lo que te digo? Vamos a probar otra sinergia Vamos a probar esta sinergia, ¿vale? Lo veo Le mataré mañana Mierda El puto infierno, Hash Bueno, espérate que igual muero Es tu puto infierno, cabrón Socorro, no veo Hostia, pues me cuesta mucho matarlo, eh Me cuesta bastante matarlo Tierra Bueno, quítame el corazón de hueso No me lo he quitado Ahora Gano tier delay Me está carrileando del orbital, eh Qué absoluta locura Pero llévame al boss Ah, bueno, gracias Lo que tiró Es que Es muy raro este ataque, eh Porque no parece un ataque O sea, dejas fuego Pero Tu lágrima real No sale ¿No hay esto? Lo había dejado ahí A ver Es que No sé con qué pegar Porque La guadaña desaparece Y se convierte en una llama gigante Lo veo Socorro No veo nada Eso sí Me gusta mucho Como arden Bueno, un montón No veo dónde va a caer El meteorito Me quedo quieto Acércate, acércate Coño, y no veo la imagen Nunca Soy imbécil Sagitario No sé qué Eh, Brittle Bones Otra vez Vámonos No veo ¿Qué está ocurriendo? Vale Me estoy quitando Corazones a drede ¿Vale? ¿Qué te da la suerte? ¿Tecnology? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Es que el fuego ese está medio bugueado ¿No? No Eh, hay un objeto ahí Ahora voy a poner La pajita Vaya mierda, ¿no? ¿Y esto qué es? Magician Va, me lo llevo Ven aquí, ven aquí Eso es, acércate Acércate Voy a terminar ya el vídeo Porque ¡Ja, ja, ja! ¡Qué absoluta locura! Eh, me ha encantado El ataque a este personaje De verdad Me ha encantado Y los objetos ¡Qué demencia, eh! Me explota la puta cabeza Espero que lo hayáis pasado bien Que es el objetivo ¿Vale? Ha estado increíble El mod lo tenéis en el canal de Discord De IsaacMods Men, de verdad Que pasa de ítems Guapísimos, guapísimos Y todavía quedarán un montón de ítems Por ver Y algunos estarán rotísimos también Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Recordad ver los dos vídeos anteriores Que están publicados Y Pásate por Twitch Lo tienes en la descripción Pásate a saludar, ¿vale? Que normalmente Cuando publico estos vídeos Seguro que estoy en directo Así que nos vemos Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!